El Himalaya es la mayor cordillera del planeta Tierra. Tierra se ubica en la zona central de Asia, al norte de la India y al sur de China, con varios países como Nepal y Bhutan formando parte de ella. Y es que en su interior contiene varias montañas con una altitud de más de 8.000 metros, como por ejemplo el Everest, el Kados y el Anapurna. Muchos exploradores acuden cada año a escalar estos montes. La mayoría tiene éxito, pero por desgracia muchos no vuelven a casa después de su experiencia. Un descubrimiento misterioso reciente plantea una gran cantidad de signos de interrogación. Ufólogos descubrieron un área intrigante en el Himalaya. Con la ayuda de Google Earth, encontraron lo que parece ser una entrada a una cueva secreta en una pendiente remota y rígida. Pero antes, ¿sabes cómo se formó esta cordillera? Antiguamente los continentes no tenían la misma distribución que ahora. Lo que ahora conocemos como la India era una especie de gran isla. Las placas tectónicas son las causantes del movimiento de los territorios de nuestro planeta. Pues hace varios millones de años, esta placa india chocó con la placa asiática, dando lugar a una elevación del terreno, surgiendo el Himalaya. Pero parece ser que existe algo más en esta zona que no nos quieren contar. Desde hace varias décadas, los seres humanos nos preguntamos si realmente existe vida inteligente en el universo. Como bien sabéis, el universo es inmenso y no conocemos casi nada sobre él. Por lo tanto, sabemos que existen varios planetas lejanos que podrían albergar vida por sus condiciones climáticas. Así que el surgimiento de seres vivos, que aunque fue un proceso extremadamente complicado en la Tierra y que parece ser muy complejo que se repite en otros mundos, es teórica y perfectamente posible. Todos hemos visto ya varias películas que tratan sobre la llegada de extraterrestres a nuestro planeta y la mayoría de las veces no es que vengan con intenciones pacíficas, sino que tratan de conquistarnos. ¿Podrían hacer experimentos con nosotros? En la supuesta base que se acaba de descubrir en el Himalaya. Es posible. Los avistamientos de supuestos OVNIs están a la orden del día e innumerables vídeos y fotos tratan sobre esto. Aunque, como decimos siempre, la calidad y la fiabilidad son un tanto dudosas, de todas maneras, hay que tenerlos mucho en cuenta. Y más aún con un descubrimiento reciente que ha planteado una serie de dudas al mundo de la ciencia. El día 28 de enero de 2016, unos ufólogos descubrieron algo bastante misterioso en la cordillera del Himalaya. Cuando lo vieron, no lo podían creer. ¿Era realmente la entrada a algo? Gracias a la ayuda de la aplicación Google Air, vieron algo que se asemejaba mucho a la entrada de una cueva. Lo raro es que no parecía una gruta natural, sino algo creado por entidades inteligentes. Varios expertos en la materia han opinado sobre el tema. Al ver que la entrada se ha censurado, han afirmado que esa cueva parece ser una entrada secreta hacia el interior de la Tierra o algo similar. Antecedentes Informes de las intensificadas hostilidades entre supuestos extraterrestres y fuerzas militares de China e India desde 1998 están siendo estudiados por los investigadores de la región. Muchos pobladores en las zonas rurales están aterrorizados de extrañas naves navegando los cielos día y noche. Las fuerzas del ejército chino fueron activadas para confirmar la evidencia de que los seres extraños de otro mundo están operando en una misteriosa base cerca de un lugar habitado por nadie en el terreno montañoso cerca de la frontera India. Las fuerzas blindadas fueron obstaculizadas debido a la topografía de la Tierra cambiante bloqueando su avance hacia la presunta base. Ahora, nuevos informes están circulando de que la Marina China se ha embarcado en una alianza no oficial con las fuerzas del mar de la Federación Rusa y los Estados Unidos para defenderse de una presencia extraterrestre emergente que amenaza a las naciones que tienen programas espaciales en la Tierra, el mar y cerca de la órbita terrestre. Es posible que la entrada conduzca a la Tierra Sagrada de Agartha. Este es uno de los mundos más extraños y se cree que está habitado por seres extraterrestres hostiles. Algunos expertos en la materia han especulado con que los extraterrestres han construido una especie de pared holográfica. Gracias a eso, han podido enmascarar la entrada a la cueva y por eso se ve este gran punto negro. Otros, sin embargo, afirman que podría ser una entrada militar secreta. Pero hay que tener en cuenta que el terreno y el clima son bastante complicados, lo que dificulta el acceso a la zona. Por lo tanto, se especula que el origen extraterrestre es una posibilidad, aunque suene un poco descabellado. No sería de extrañar dada la ubicación inhóspita y muy alejada. La gruta se encuentra en Ladakh, en la frontera de China y la India, es una de las zonas menos accesibles del mundo y no se conoce a ningún país que vigile esta zona. Lo más extraño del caso es que los ciudadanos que viven cerca de la zona están experimentando varios fenómenos extraños. poca gente reside en este peculiar paraje, pero los residentes en aldeas próximas chinas e indias han comentado que han visto salir objetos voladores no identificados de la tierra en ese punto. Se cree que alguna base extraterrestre se encuentra en esta, pero las autoridades se niegan a develarnos lo que realmente está sucediendo. Podríamos entonces afirmar que estamos ante un hallazgo increíble. No estamos seguros del todo, pero el misterio desborda inquietud por todos lados. Recientemente, algunos peregrinos hindúes en su camino al monte Meru o Kailash desde el paso occidental observaron luces extrañas en el cielo. Los guías locales que estaban en territorio chino le dijeron que esto no era nada nuevo y que es un fenómeno normal de la zona de paso Conga, la región de la tensa frontera entre China e India. Estas extrañas naves triangulares iluminadas y silenciosas aparecen desde el terreno y se mueven casi verticalmente. Algunos de los peregrinos aventureros desearon mirar el sitio. Ellos fueron rechazados primero por los puestos de guardias chinos y se les negó la entrada desde la frontera china. Cuando trataron de acercarse al sitio desde el lado indio, la patrulla india de la frontera les rechazó también en lugar de permitirles viajar entre los dos países. Los peregrinos en esta fase comenzaron a preguntar al personal de seguridad de la frontera india. El personal de seguridad les dijo que tienen órdenes de no permitir que nadie esté cerca de la zona de interés y que es cierto que objetos extraños salen debajo de la tierra con luces ampliadas y moduladas. las fuerzas de operaciones especiales de la india y las agencias de inteligencia están a cargo de esa zona. Los lugareños saben que los gobiernos están tan ansiosos de ocultar estos hechos evidentes. Según ellos, la presencia extraterrestre es bien conocida en la zona y está en lo profundo del terreno. Ellos creen que el gobierno chino e indio no desean exponer el hecho por alguna razón. Cuando sacan a colación este tema en los gobiernos locales se les dice que deben guardar silencio y olvidarse del mismo. Esta es la región donde la placa eurasiática y placa de la india han creado límites de placas convergentes. Los límites de placas convergentes se forman en el caso de que una placa se sumerge bajo la otra. Por consiguiente, esta es una de las pocas zonas del mundo donde la profundidad de corteza terrestre es dos veces más gruesa que en otros lugares. El doble de grosor de la corteza terrestre permite la creación de bases subterráneas muy profundas en las placas tectónicas. Conca tiene bellas rocas y granitos por alguna extraña razón ni las autoridades chinas ni las indias han excavado jamás, cavado o minado esta área. la zona está virgen e intacta. Tanto la India como la China han avanzado recientemente para resolver todas las disputas fronterizas y reiniciar otra vez todas las relaciones sino-indias. Pero es curioso que mientras las negociaciones de ambos gobiernos son indiferentes en esta zona estos países tienen enormes zonas fronterizas a lo largo del Himalaya y están negociando sobre todas estas regiones. Recientemente en la escuela local los niños de la zona participaron en un concurso de dibujo. Más de la mitad de los dibujos tenían que ver con los objetos extraños en el cielo y algunos salían de las montañas. Muchos de ellos saben incluso qué y cuándo buscar. Muchos ufólogos e investigadores de ovnis creen que hay bases ocultas bajo el océano y en lo profundo del terreno. Conca está experimentando algún fenómeno extraño y salen objetos sospechosos de las enormes montañas inaccesibles la cordillera del Himalaya y ambos gobiernos se niegan a salir y decir lo que realmente son. La otra alternativa es que se trata de una base estratégica subterránea de la fuerza aérea de alguien. Entonces, ¿por qué ninguno de los dos países permite sobre la tierra de nadie visitarle en la muy sensible y disputada zona fronteriza? ¿Por qué en esta región se informa continuamente de avistamientos de objetos voladores no identificados por diversos tipos de personas? Registros antiguos sugieren que una vez China libró una contienda salvaje con invasores extraterrestres en sus leyendas. Algunos escritos antiguos de China revelan que las regiones al norte fueron invadidas por las fuerzas foráneas a la tierra. Estos ejércitos extranjeros construyeron pirámides, esclavizaron a la gente y lucharon contra los desafiantes señores de la guerra de Asia. Más recientemente los científicos de la universidad de China descubrieron evidencia impresionante de una pirámide que puede ser tan antigua como 12.000 años y que contiene los restos de antiguos artefactos que parecen ser foráneos a la tierra. Si los renovados esfuerzos para hacer hakemate a toda esta mal llamada conspiración tendrán éxito o no, eso nadie lo sabe por el momento como señalan algunos investigadores seres que no son de esta tierra podrían haber estado aquí mucho tiempo un muy largo tiempo quizás todo el camino de vuelta a los albores de la humanidad. La interferencia de ovnis es un problema los pilotos militares están reportando un aumento de avistamientos ovnis algunos han experimentado interferencias en las frecuencias de radio militares según algunos entendidos los pilotos de helicópteros se quejan de sofisticadas interferencias el problema se está convirtiendo en algo suficientemente grave como para que al parecer los funcionarios indios y chinos lo hayan discutido en una serie de reuniones secretas durante los últimos ocho años algunos de los pilotos de la fuerza aérea de india continuamente reportan ver extraños objetos voladores en el himalaya cerca de la zona fronteriza con china avistamientos han ocurrido en el tíbet durante muchos años un monje tibetano que ha visitado la india dijo que estas actividades han sucedido desde 1998 y según un científico de la indian geological survey los ovnis y seres extraños están visitando una porción de 100 kilómetros cuadrados en el himalaya visitas han ocurrido con frecuencia durante los últimos años muchas de las regiones alrededor han experimentado variados avistamientos residentes en el área también informaron sobre la aparición y la presencia de un extraño lago artificial el considerable lago habría bloqueado a las fuerzas chinas de acercarse a la sede de donde se reportan continuos extraños sucesos residentes atemorizados son testigos de que los objetos voladores no identificados sobrevuelan el área y de forma regular con todos los extraños sucesos que se van sucediendo en esta área es muy posible tomando como referencia a los numerosos testigos que han visto los objetos sospechosos y los ovnis que salen de las montañas y de la tierra que haya una entrada a una base secreta de origen desconocido o militar secreta de prueba o ingeniería inversa detrás de la parte oscura de la nieve entonces podría esto ser considerado como una instalación de alto secreto extraterrestre después de todo se encuentra en uno de los lugares más remotos y sagrados en el mundo el himalaya una cadena montañosa que se extiende a más de 1500 millas 2400 kilómetros en un largo y helado arco se ubica en el norte de la plateo tibetano en el sur por la llanura del indo ganges y en el noroeste de la cordillera hindu kush de manera que probablemente sea de las montañas más misteriosas sobre la tierra es posible que incluso haya habido reuniones secretas entre seres de otros mundos y altos mandatarios mundiales no está confirmado pero seguiremos investigando